Las artes plásticas graumenses ofrecen excelentes propuestas en el contexto de la actual celebración por el Día de la Cultura Cubana. La apertura del estudio-taller del consagrado Ralph Benfriman, referente del abstraccionismo pictórico en la región, descorrió las cortinas a varias inauguraciones. Tal es el caso de la Expo Lección número 50, contentiva de una veintena de obras elaboradas en técnicas y formatos diversos, con la finalidad de honrar al pedagogo y artista Manuel Oliveira. Recibir este homenaje aquí en la Galería Dos Colunas de la UNEA por mis 50 años de vida artística me llena de alegría, es motivo de satisfacción, pero es especial y agradezco mucho que se haya hecho en el marco de la fiesta de la cubanía y en la ciudad de Bayamo donde realicé mi primera exposición personal, la cual se tituló Escamas. Otra de las opciones que el Centro para el Desarrollo de las Artes Visuales en Granma pone a disposición del público es la muestra de vocaciones. Con ella, los discípulos del maestro Cosme Proenza les rinden homenaje. Se están haciendo cosas muy buenas. Han venido muchas personas foráneas que han celebrado el trabajo que estamos haciendo y eso es muy gratificante para nosotros como institución, como artistas. En tanto, desde la galería principal de la ciudad, Junier Tamayo, invita al diálogo con la Expo Tertulia desde hace ya varios días. Mira, las artes plásticas, mi consideración personal es que desde hace ya bastante tiempo está viviendo, yo pienso que sus mejores momentos, me refiero específicamente a la UNIAC y de manera general también, se están dando acá en nuestro territorio proyectos con niveles cualitativos altísimos. Exhiben artes visuales granmenses solidecen su quehacer desde propuestas diversas en la vigésima octava edición de la fiesta de la cubanía. En Gran Maya, Kelim Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En Gran Maya, Kelim Pérez, Canal Caribe.